Ante la inasistencia de dirigentes del SUGMA San Román suspendieron la instalación de la mesa técnica que tiene por finalidad buscar soluciones viables al ordenamiento del comercio ambulatorio. Al respecto, el sugerente de mercados y plataformas comerciales Jorge Luis Malmalimachi dijo que esta reunión se tenía previsto identificar los problemas y plantear soluciones viables en un periodo de 30 días calendarios. Bueno, hay que recalcar que son ellos precisamente los que por mucho tiempo han solicitado esta mesa técnica y bueno, me extraña que no hayan estado presentes, sin embargo, nosotros aún continuamos esperando este diálogo, al igual que ellos lo han solicitado. Yo he dispuesto que en calidad de presidente de esta mesa técnica, que se reprograme esta instalación de la mesa técnica lo más pronto posible para a fin de que podamos de una vez entablar el diálogo. Yo estoy muy seguro de que los representantes del SUGMA en esta próxima oportunidad sí van a estar presentes. Claro, ¿tiene ya una fecha probable o todavía no? No, pero va a ser una fecha muy cercana, ¿no? Nosotros tenemos que ver todavía la disponibilidad de los demás miembros funcionarios, ¿no?, de la municipalidad. Ellos también tienen que poner sus puntos que ellos quieren tocar en esta mesa técnica, por eso justamente esto impide y retrasa el diálogo y el acuerdo que nosotros podamos tener con este sindicato. Puesto que ellos también tienen que poner una agenda, sería unilateral que solamente la municipalidad ponga la agenda. ¿Mientras tanto se va a suspender el, digamos, el trabajo de ordenamiento que ya habían empezado ustedes? No, precisamente nosotros no podemos evadir nuestras funciones mientras existe una mesa técnica. Como les había dicho, en gestiones anteriores pasaba eso, ¿no?, de que se instalaba una mesa técnica y era motivo para que se aplace por casi toda una gestión el ordenamiento que tanto la ciudad necesitaba. El alcalde le expresó claramente que esta mesa técnica tiene que durar a lo mucho 30 días, pero durante esos 30 días no implica que nosotros no cumplamos nuestras funciones en temas de ordenamiento. Finalmente agregó que los operativos a los comerciantes que cuentan con un establecimiento comercial y que invaden la vía pública se intensificarán en los próximos días con el objetivo de buscar el ordenamiento de la ciudad. Al contrario, nosotros vamos a continuar con el ordenamiento que se está realizando en la ciudad y pues posterior a esta mesa técnica también vamos a continuar con ello. Creo que de repente eso es el motivo por el cual los hermanos comerciantes, o bueno, del SUGMA, es que no quieren participar. No sé si querrán o no, pero no han venido. Según los directivos del SUMAS en Román, esta mesa técnica debió instalarse el año pasado. ¿Por qué recién se instala? Estiendo ya a las 10 y media de la mañana y en mi calidad del presidente de la mesa técnica, instalada y programada para el día de hoy para tocar temas relativos al comercio ambulatorio, conjuntamente con los representantes del SUMAS en Román, es que ya a las 10 y media de la mañana se ha desnogado a los representantes del SUMAS y sin embargo no se han hecho presentes. Cabe mencionar que nos hemos tratado de comunicar en distintas oportunidades con él.